Cuba Información Cuba Información Cuba Información Cuba Información Cuba Información Américo Hernández De combatientes hoy tan en convocada y en el tercer frente a heroína de la perrucción y su conjunto. Música Ojalá tuvieraquarters los encerrados Midas muy océ stadium ojalá ojalá Ojalá, ojalá tuvieran memoria y no sangran las poesillas perdidas Los versos mensurados, los fusiles de todos silenciados Ojalá, ojalá